Durante todo el tiempo que el Ejecutivo Municipal presentó aquí su ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2018, nosotros hemos analizado en la primera semana y luego hemos solicitado al Ejecutivo Municipal todos los documentos respaldatorios de su ejecución y al contestar la imposibilidad de enviar eso a la Junta, entonces ya no teníamos nada que hacer. De ahí es el fundamento principal del rechazo, no hay otro más fuerte que eso, era la falta de documentos respaldatorios, para nosotros, para la Junta pueda ir estudiando eso, eso derivó directamente al rechazo, entonces es lo que se presentó ayer, por supuesto que hicimos algunos números, hemos rescatado del balance que presentó el Ejecutivo y bueno, eso es lo que hemos presentado, nos dimos cuenta ahí en el pasivo que hay deuda, y presentamos ayer eso, para que la gente sepa también cómo está esto, que no es todo color de rosa, lastimosamente, y tenemos que seguir nosotros tratando de conseguir esos documentos, seguramente hoy se va a enviar al Ejecutivo Municipal o mañana tal vez, y el Ejecutivo tiene 30 días para ver qué es lo que va a hacer, si envía así, él puede vetar esto, él tiene opciones también, o nos envía todo lo que haga falta, verán lo que hemos solicitado para revisar de esos 30 días que nosotros después vamos a tener otra vez, o sea que, en el momento que nosotros le enviemos a él, que va a ser hoy o mañana, en 60 días, esto se tiene que quedar firme, lo que lo enviamos o él veta y si no tenemos los 8, queda aceptada entonces su ejecución presupuestaria, así como está, sin que nosotros podamos estudiar. O sea, ayer los concejales oficialistas dijeron que ellos sí revisaron, dijeron que se fueron a la municipalidad a revisar todas las documentaciones, pero yo escuché que dijo el doctor Cantero que hay más de 200 biblioráticos para, por eso ellos no pudieron enviar, por eso no pudieron hacer las copias, estaban diciendo cosas así el sábado, escuché, verá, está el audio por ahí, entonces, cómo uno puede revisar en una visita a la municipalidad, que esos documentos están esparcidos por varias direcciones, hacer una visita y poder hacer un estudio de la ejecución presupuestaria. Entonces, técnicamente es imposible, imposible que yo me vaya a la municipalidad esta mañana, que dijimos que íbamos a irnos, pero vamos a irnos a ver qué pasa, cómo vamos a mirar todas las documentaciones que están esparcidas por todos lados, recogiendo todo lo mejor, bueno, no, creo que haya 200 porque nunca vinieron 200 acá, pero que son varias, son varias, y hay que ojear, así como dijo, más de 20 mil hojas, aproximadamente según el doctor Cantero. Entonces, cómo uno va haciendo una visita, uno va a saber dónde mirar, qué mirar, uno tiene que sentarse a trabajar arduamente, por lo menos 15 días de seguido, ahí recién uno entiende más o menos por dónde tiene que ir, y otros 15 días más para hacer ya bien objetivo, ¿verdad? Así se trabaja en los, en los, en gabinetes para hacer los controles. No es que yo me voy o vos te vas a una oficina y me presentas así unos cuantos papeles y yo voy a ver qué carpeta, imposible. Entonces el ejecutivo municipal se equivoca al decir, no, está en la municipalidad que vengan a ver los consejales, aparte, no nos corresponde a nosotros, es obligación enviar acá, y bueno, ahí recién nosotros tenemos, eso es lo que no ocurrió y por eso es el rechazo.